Apenas, apenas los reflectores voltearon a verlo, pero este hombre ha sido icónico, ha sido carismático y hoy rompiendo estilos, hoy improniendo su propio estilo, su propia ley lo tenemos porque Tlajiaco lo quería ver señoras y señores con ustedes, el jinete más viral de las redes sociales el Chumpas, Chumpas de la Guadalupe en el aplauso para el oaxaqueño yo lo veo muy abrigado, yo lo veo muy abrigado el día de hoy, lo veo muy abrigado a Chumpas me tiene acostumbrado a encuerarse a solo para mujeres, pero bueno, eso va a ser más adelante palillo listo, antes de eso mi público, también queremos reconocerle el trabajo a los hombres que hicieron el tapete a los hombres de Cocoyote, que pueda pasar a un representante de este gran tapete porque usted lo vio mejor luce arriba, castiga, mire cómo se eleva, luce arriba, no te vayas mire cómo juega, surcando el aire, el Chumpas y el sentador es el Talibán, es el Chumpas, y así monta, y así juega, y así luce, se va, se queda, no te vayas a Chumpas ¿Por qué no le aplaudes? ¿Por qué no le aplaudes? ¿Por qué no le aplaudes? ¡Ven, está arriba! ¡El de Guacán, está arriba! ¡El de Guacán, está arriba! ¡Ay, chuspa, tu locura! ¡Ay, chuspa, sin sus cosas! ¡Vienen los lazos, viene el elazo! ¡Ven, dale, lazo! ¡Ven, dale, lazo! ¡Ella es la fronca, está arriba! ¡El de Guacán, está bien sentado! ¡Ven, dale, lazo! ¡Ven, dale, lazac amarecia! ¡Ven, dale, lazo! ¡Ven, dale, lazo! ¡Ven, dale, lazac amarecia! ¡A lazo y eso! ¡Lo quiero! ¡Lo apoyamos, lo apoyamos! ¡Están aspiradas, están aspiradas! ¡Hace una, hacía una, hazme nuevo! ¡Ay, he lactosa! ¡Ayuda al Chumpas! ¡Ayuda al Chumpa! ¡Está lincharla! ¡Está mano derecha! ¡Y se baja con el aplauso! ¡Venga, Sanzan! Señoras y señores, vengas al centro, chompas. Vengas al centro del ruedo, amigos de Rancho Doncheo. Vamos a felicitar a este hombre. Mi gente, hoy este hombre se encuentra en el ojo del huracán. Hoy muchos lo quieren ver lastimado. Hoy muchos lo quieren ver lastimado.